Hola que tal, les saluda José Díaz Valar de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Fort Myers Naples en la celebración de la Feria de la Familia en el Harborside Event Center. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo Fort Myers Naples y lo último en el clima. We are enjoying of a beautiful day celebrating La Fiera de la Familia at the Harborside Event Center. With great weather perfect for all of the joy to join us with lots of sun, little clouds and a high of 88 Fahrenheit. It's going to be a breezy day and for this evening we will see a temporal of 73 degrees. We will be here all day celebrating La Feria de la Familia full of games, kids and adventure and entertainment for everyone. We'll see you here at the Harborside Event Center.